Viven de ellos, de los que vienen a admirar un pueblo con fama de ser uno de los más bonitos de Europa. Albarracín recibe a más de 400.000 turistas al año en un lugar donde viven mil vecinos, que tienden la mano a los que dan de comer a casi todo el pueblo. Pero muchos fines de semana y puentes la invasión preocupa. Por eso quieren protegerlo, amurallarlo contra la masificación. Hay una amenaza que se llama turismo masivo. Todo lo que no se ordena con esas afluencias masivas acaba degradándose. Cerrar una ciudad no es factible. Lo que se puede hacer es ordenar los aparcamientos que ya los tenemos, ordenar la llegada de autobuses, ordenar a lo mejor horarios o visitantes en determinados monumentos que sí que se pueda controlar, pero en un conjunto histórico entero limitar aforos es prácticamente imposible. Han creado una comisión de expertos para poner freno a la afluencia masiva en un lugar donde hay más camas que vecinos, 1.600, y donde pueden dar de comer a 1.300 personas cada día. La gente se queja, es que no tengo sitio para comer, no hay espacio. Claro, si hay más bocas que cucharas, la cosa no funciona. Si hay que poner unos límites, pues habrá que ponerlos. Si no, al final se nos irá de las manos. Yo no lo considero ningún problema. Además, todo el mundo en Albarracín vive en el turismo. Difícil pensar en limitar turistas cuando el 90% aquí depende de ellos. No puede ser que todas las casas de Albarracín pasen a ser apartamentos turísticos, no puede ser. Con las consecuencias que ello tiene, la gente joven no se puede quedar, la gente que viene a trabajar en el turismo no encuentra muchas veces alojamiento, entonces es una cosa que tenemos que revertir. Primero harán el diagnóstico, después tomarán medidas para que nada nuble la magia de un lugar que quieren que no pierda su esencia, que siga siendo el mismo. Primero harán el diagnóstico, después tomarán medidas para que no pierda su esencia,